Trabajamos el video ¿Alto es el video? ¿La receta? ¿Están esperando? jajajajajajajajajajajajajaja Bueno, joder Esa vaca no vemos no. Si que es la más distinta. tiene una revisión distinta. A más me viene bien que este, y en fin, no sé, me sale todo es caro. Además, creo que es más interesante y es más inspiración. Bueno, a la hora de acercar este proyecto entre los circuitos participantes, animar a la ciudadanía que va a ir en el circuito de la Tegua, que le da a los deportistas por ahí aprovecharlo, que lo van a terminar en el circuito de la Tegua, y yo lo entiendo como un batalla de la Tegua, por tanto, yo darle la gracias. Paso de la palabra a todos. Quiero solo decir que he conseguido esto y que creo que el sábado es maravilloso. Así que, un aficionado de la provincia, decía que le gusta. Buenos días, buenos días a todos. Y bueno, hemos buscado la razón de la importancia que tiene aquello, y el enclave cultural de la prueba es nada más y nada menos que ese desarrollo en aquel... ...entre el imperio, que nacía con César, y como barriada de Córdoba, que es que lleva mucho tiempo, es precisamente fusionar cultura y deporte de la provincia, para que se conozca tanto su y va a ese yacimiento arqueológico. En cuanto a las características, tenemos el positivo acumulado, veredas, pistas, olivar, servicios que el club tiene que ofrecer. Cerrado, quedar instalado, la capa de verificación, zona de lavado de bicicleta, parking vigilado para dejar la bicicleta. El apoyo... De las ocho y media hasta las nueve y media recogidas a los sales, a las diez menos cuarto, el corte de cinta por autoridades, y a las diez menos cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!